... Mi ordenador con correos dirigidos de esa asociación en un informe que hacía referencia a la salud reproductiva de las mujeres que en términos coloquiales llamamos el derecho al aborto y recibíamos yo por ejemplo en un día 411 correos con el mismo texto Pues estuvo algunos meses y sobre todo en vísperas del voto es cuando hubo la invasión de los correos y alguna otra medida efectivista que se recibió por correo ordinario ¿A qué tipo de medidas se refiere? Pues a la remisión de una carta con una cosa muy llamativa que le voy a enseñar, que es un feto, un feto de plástico dicho con todas las letras, es este feto este feto que en maqueta, porque parece una maqueta podríamos decir que se correspondería a un feto de más de 7 meses se incluía con una nota diciendo bueno, esto es lo que se mata si hay un aborto Yo debo reconocer que estas cosas impresionan ¿Usted cree que esto tuvo que ver directamente con el cambio de voto de algunos de los diputados del Parlamento? No, no solo creo, estoy seguro y yo no recuerdo una campaña tan, digamos, tan salvaje, entre comillas, como esta y luego lo no recuerdo Gracias.